Bien para la defensa, recupera Independiente con Tarragona, mano a mano, la pelota le queda, atención a Di Santo, se viene el tercero, se viene el tercero, Di Santo, ¡Gol! ¡Gol! Lo hizo Lautaro Di Santo, bautismo de gol para el chico de 16 años, el chico que promete y que cumple con goles. Este es Irañeta, va tocando para Pillarreal, mientras tanto Di Santo, Di Santo, Di Santo, este es Di Santo, el movedizo Di Santo, no puede ir con él, Di Santo. Un poquito más, la viene a buscar por afuera el jugador, Martínez y Freire, mirá lo que hicieron, quema la salera, a ver, remate, Dancilota, remate de Di Santo. Miren Di Santo, Vivas, engancha Vivas, buen enganche, así entra buscando la posición de Ayr, mirá lo que hizo Ayr, Di Santo señores, va, le pido un par. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Jeymar Gómez Andrade, Clemente para marcar, Di Santo para tenerla, este es Di Santo, ¡oh! ¡Panarco Di Santo, la ranza! Pierde Stragman, contra la buena marca de la defensa de Olboys, atención que está el primero, el remate, la pelota pegó en la cara externa de la red, el remate fue de Di Santo. La tiene cerca Di Santo, prefiere para que vaya Lucero, enganche Lucero, pégale, pégale Lucero, de ahí se engolosinó, Di Santo. ¡Buscando la cabeza de un compañero, va el envío, sale Taborda con los puños, queda el rebote, ahí está el cabezazo, Taborda. Bueno, la perdió Colman, se viene Cerute, me gusta Di Santo para adentro, va, Cerute, se acomoda Cerute, atención lo tiene Cardoso, lo tiene Cardoso, lo tiene Cardoso, centro de Cardoso, señores. ¡Buen tru! ¡Ahora sigo! González, remató González, palo y afuera, increíble, viene el centro de Camacho, no, es Irañeta centro, bueno, está Di Santo, tapó el arquero, al correr, Hilario Navarro, tremendo. Muestra lo que ha sucedido en la jugada anterior, de lo solo que estaba, que tuvo que acomodarse, tomarse su tiempo para sacar el disparo y hacerlo. Se viene, independiente, buena combinación, va a Tarragón, el remate, gol. Juega Vivas, juega para Melo, otra vez para Vivas. Salida para Maidana, Maidana va, toca Maidana ahora, se viene Cerute y va, bueno, va, a ver, qué mal parado que quedó Chicago, Cerute, engancha Cerute y lo tiene Cerute. Este lindo duelo, lo tiene con Paolo Impini, Méndez, el taco de lujo para Gizzi, atenta a la defensa de Juventud, la tira al córner. Ataca a la lepra, Picasso Gizzi, también Negri, está el tercero, Negri tiró, lo taparon justo a Negri. Se recupera, otra vez Cardoso, tocando para Di Santo, en profundidad para Cardoso, es buena, Cardoso, la pelota rebotaba en Arce y completaba con lo justo Federico García. Esperando, ordenado, prolijo, sin arriesgar demasiado, quiere cerrar la tarde. Chance de Di Santo, a ver el 15, la levanta, el cucharita linda, para buscar a Gizzi, para buscar a Negri, saca Basualdo. Eso es lo que estaba pidiendo, pelotazo para Di Santo. La gana, bien Di Santo, viene para Tarragona, el centro, cabezazo de Tarragona. Moncio, no digo Villarreal, aquí está con la pelota, Di Santo se capa, va, Di Santo, Cerute en el segundo palo. Fin de largo, noches largas, bueno, Parnizari desde arriba con el balón, termina recuperando Di Santo, se viene el pibito Di Santo de ahí, encarando sobre la derecha con su zurda. Viene el centro al área, busca Stragma, no la pudo aguantar el número 9. Colazo hoy, José Méndez, el primero, para Di Santo, lindo pase de Maidana, sale del área Di Santo, la pinchó ahora para la entrada de Ceruti, que no pudo cabecear. Termina en los pies de Maidana, la meta número 3, buen pase, para Di Santo, que va por izquierda, centro del sur de Di Santo, cierra Caneber. El 5, Montero se mete atrás, el 6, Rodríguez se para de 4, va cambiando su formación. Di Santo, el centro, vale, 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 dice Altavista, lo perdió. Carrasco y Miranda, hasta ahora, no hay variantes. Se viene la lepra, buena pelota para que corra Negri de Di Santo, que bien dominó Negri, Ricardone. Di Santo, el cambio de frente para que se venga por aquel sector Maidana. Gautier, marcado por Oliveira, Di Santo, Di Santo, el cambio para Maidana, se sigue a hacer. Va por la heroica, Independiente Rivadavia, Di Santo, la pelota le quedó a González. Con dos tanques, como recién marcabas, buscando algún pelotazo que le dé la situación, cuando se acaba otra vez de salvar. Vendrá el centro al área, muy pasado, con mucha rosca, atención que va Camacho, la bajaron, y salvó justo. Interesante el equipo de Mendoza. Frente a la pelota, Di Santo, viene el centro, cabecea, el balón. Pasado, buscando a Rodríguez. La cabeza salvadora de Ojeda, otra vez metía a Rodríguez, no puede. Y cuando remetía con todo Tarragona. Está el descuento, se frenó Blanco. Engancha, no fue nada, buscó el penal Blanco, pero no lo hubo. Estaba muy bien ubicado Pablo Díaz. Gizzi que descargó, fantástico, para que vaya Di Santo por la izquierda contra tres. Se lo llevaron puesto a Di Santo, hubo infracción. Independiente va por lo suyo, ahí la tiene Lautaro Di Santo. El jugador de la lepra Mendocina toca con Abelaira, que le hace el gesto para que venga a buscarla. Y la triangulación se completa con Maidana. Y allá va Di Santo, pelea con Somoza, recibe infracción. Cumplió Cobos también, ¿eh? Sí, señor. Primero tapando la espalda de los medios, de los volantes. Cuando Sibi y Brown, partidos correspondientes, iba a quedar puntero si ganaba, por supuesto. Y también teniendo en cuenta que después jugaba con Aldo Sibi. Me parece que le pegaron sin querer a Lesman y quedaron doloridos Lesman y Rodríguez. Se frena bien Di Santo, infracción contra el pibe Di Santo. Estaba dormido, se enoja, no se tiene razón al arquero. Está dormido. Di Santo, traba, quita bien el petizo, pasó Di Santo. Falta. Topetazo, Ruso. Topetazo. Mendocinos la va sacando Maidana, el vio largo de Maidana. Devuelve de cabeza a Bruno, no puede controlar Blondel. Por aquí, Di Santo quemó a Blondel. ¿Lo van a echar? Amarilla. Te digo, se salva, le dio la cadera un poco más. Para mí es rojo, ¿no? Llegó la presión, la marca. Los Andes. Se defiende, Di Santo toca. Aquí está Di Santo, se mete. Falta sobre el tiro libre, dice compadre. Tiro libre, puerta de área. Otra vez mostra algo interesante Di Santo.